De la escritora Isaac Dinesen leemos El Anciano. Isaac Dinesen, famosa por su libro Memorias de África, heredó el gusto por la aventura, la pasión por la naturaleza y el talante artístico. Su madre, primogénita de un comerciante que llegaría a ser ministro de Hacienda y nieta de un consejero de estado casado con una inglesa, le transmitió los exquisitos modales propios de su clase y la fuerza de espíritu necesaria para superar las adversidades. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. El Anciano. Un cuento de Isaac Dinesen. Mi padre tenía un amigo, el anciano varón von Prakkel, que por haber viajado había tenido ocasiones de visitar y conocer muchas ciudades y muchos hombres. Sin embargo, no era ningún Ulises, ni podía ser considerado como un genio, ya que había mostrado poca habilidad y destreza en la dirección y manejo de sus propios asuntos. Probablemente fuera el complejo de fracaso el motivo por el que se abstenía de inmiscuirse en discusiones relacionadas con la vida práctica frente a una generación más joven, eficiente, aguda y sutil. No obstante, era un conversador agradable, entendido en teología, ópera, derecho moral, injusticia social y otros temas que no servían para nada en la vida práctica. En su juventud había sido hombre excepcionalmente guapo, especie de ideal de una juventud hermosa y sana. En la actualidad no se podría encontrar en las fracciones de su rostro ningún vestigio de la pasada belleza. La historia de su pasado se adivinaba en una cierta dignidad alegre y festiva y una plena confianza en sí mismo que constituían el resultado de una serie de éxitos lejanos. Una noche nos pusimos a discutir sobre un viejo tema que había dado a qué hacer en la literatura del pasado. Versaba sobre si es posible conseguir algún beneficio o satisfacción moral abandonando esta inclinación innata que nos induce a buscar el principio de las cosas. En el transcurso de nuestra conversación me contó la siguiente historia. Una noche lluviosa del invierno de 1874, cuando yo me encontraba en una de las grandes avenidas de París, se acercó a mí una muchacha bastante borracha. Entonces estaba yo en plena juventud. Cuando la joven ebria se dirigió a mí, estaba yo sentado con la cabeza descubierta bajo la lluvia en uno de los bancos que había a lo largo de la avenida. Terminaba de separarme de una dama a la que, decíamos entonces, adoraba con toda mi alma. Mi inquietud y mi desgracia derivaban de que la tal dama había intentado envenenarme. Esta era una historia curiosa, aunque nada tiene que ver con la que quiero contarte ahora. No había pensado sobre esto hasta que, cuando estuviste últimamente en París, vi a la dama en su palco de la ópera, ya convertida en una anciana, con dos muchachas encantadoras junto a ella, según me informaron, eran sus nietas. Luego me arrepentiría de no haber acudido a su palco o saludarla, aunque en aquellas relaciones amorosas no había habido más que una insignificante felicidad. Pensé que se hubiera sentido muy complacida de tener ocasión de recordar a aquella mujer joven y hermosa que hacía a los hombres desgraciados, como yo también hubiera experimentado placer y alegría al recordar a aquel joven guapo que había sido tan agraciado en tiempos lejanos. Su gran belleza, a no ser que algún artista extraordinario la plasmara en sus lienzos o en el yeso, no está reflejada ahora sino en algún recuerdo como el mío. En sus tiempos era maravillosa, rubia, la mujer más rubia que he visto jamás. Nada tenía de parecido con las bellezas actuales de blanco y de rosa, pálida, incolora, transparente, como una pintura antigua al pastel, o su propia imagen en un espejo empañado. Dentro de aquellas formas frías y quebradizas había una energía sin rival y una distinción como nunca tuvo mujer alguna ni tal vez tenga. Me encontré con ella y me enamoré un otoño en el castillo de un amigo. Allí nos conocimos, con otros jóvenes alegres de uno y otro sexo que ahora están los que viven alados, encorvados y sordos. Salíamos juntos de cacería. Creo que recordaré hasta los últimos momentos de mi vida su aspecto excepcional sobre el caballo, así como su aire otoñal cuando volvíamos al castillo fatigados cabalgando uno al lado del otro. Mi amor era tan audaz como el de un paje hacia su señora. Era admirada por todas las personas que la conocían y su belleza llevaba intrínseco una especie de destén algo extraño e inimitable con fuerza más que suficiente para provocar sueños tristes a un joven de veinte años. Cada hora de nuestros paseos a caballo, de nuestros bailes, de nuestras conversaciones, abundaba en arrobamientos y en dolor. Orquesta de corazón de la que tú también tendrás noticias. Yo pensapo, viéndola, que era feliz. Nunca olvidaré una mañana que sentados en la terraza nos recreaba la vista con la contemplación del hermoso paisaje de colinas cubiertas de árboles. Entonces, interiormente, daba gracias al Señor por la felicidad inmensa con que estaba llenando mi vida. En tales momentos inolvidables, era yo el hombre más feliz del mundo. El amor entre personas demasiado jóvenes es un asunto en que no interviene el corazón. En esa edad bebemos porque tenemos sed por eso bebemos o porque queremos emborracharnos. Es solamente en nuestros años maduros cuando nos ocupamos de la razón de nuestra embriaguez. Un joven enamorado está embelezado y cautivo con las fuerzas que se mueven dentro de su ser. Pero no olvides que luego se puede volver y ver las cosas así como en una segunda adolescencia. En París conocí a un anciano ruso muy rico que acostumbraba estar rodeado de jóvenes y encantadoras bailarinas. Cuando cierto día le preguntaron si sentía alguna ilusión sobre los sentimientos de esas mujeres para con él pensó unos momentos la pregunta y dijo Cuando mi cocinero consigue hacerme una buena tortilla no pienso ni me preocupo lo más mínimo si me quiere o no. Es evidente que un joven no puede contestar a esa pregunta con estas palabras pero puede decir que no se preocupa de si su finatero es de su mismo partido político del contrario. Siempre que el vino sea bueno. En otra edad se llega a una sumisión más profunda entre lo accesorio y se considera de importancia que la persona que vende o cosecha nuestro vino sea o no de nuestro partido. En este caso mío del que estoy hablando mi vanidad juvenil se debía de haber alcanzado la madurez demasiado pronto. Durante los meses de aquel invierno en París donde su casa era el lugar de reunión de los elegantes y ella misma admiraba diletante música y artes comencé a pensar que aquella mujer se estaba aprovechando de mí para dar celos a su marido. Yo supongo que esto mismo ha sucedido a muchos jóvenes en todas las edades sin que la suma total de tales experiencias sirva de nada al joven que se encuentra hoy día en la misma situación. Creo que en aquellos momentos comencé a tener miedo. Ella estaba celosa de mí y hasta me hubiera reprendido con indignación como si yo fuera un lacayo que hubiese faltado a mis deberes. Pero en realidad era yo. Creía que no podría vivir sin ella y que ella no deseaba vivir sin mí aunque yo no comprendía exactamente lo que quería o pensaba hacer conmigo. Su contacto me hería y me lastimaba como hiere y lastima el hierro frío. cuando se toca en un día de invierno en que no se sabe si el dolor proviene del calor o del frío. Antes de encontrarme con ella había leído ya mucho sobre su familia cuyo apellido fue difamado durante siglos en la historia de Francia. Lo único que puedo decir es que siempre encontré en ella un particular encanto del que estaré agradecido hasta el fin de mis días. Durante el primer año que pasé en París antes de conocer a nadie me dediqué a estudiar la historia de los hoteles antiguos de la ciudad y esta chifladura le gustó tanto a ella que los dos nos entusiasmábamos con los barrios y edificios antiguos de París. Mientras nos ocupábamos en este entretenimiento se portó conmigo tan formal y gentil como una niña. En otras ocasiones pensaba que no debía mantener por más tiempo aquel estado de cosas y me convenía a buscar la forma de librarme de ella. Yo creo que la sospecha de mis intenciones no la dejaba dormir durante la noche buscando nuevos métodos para castigarme y reprenderme. Sin saberlo practicábamos el viejo juego del ratón y el gato probablemente modelo original de todos los juegos del mundo. Como el gato pone más pasión en el juego y el ratón busca solamente salvar la vida resulta que el ratón es el primero que se cansa. recuerdo que acudí una noche a su hotel para asistir a un baile. Aunque nadie me lo había pedido me disfracé de peluquero. Las muchachas de aquella época hacían grandes moños y la labor del peluquero requería mucho tiempo y cuidado. Por todos los sitios me seguía el pensamiento de su marido como una sombra gigantesca que se proyecta sobre los blancos cortinajes de un absurdo y burlesco teatro. Comenzaba a sentirme tan cansado y aburrido de ella y de mí que estaba dispuesto a formar un escándalo pidiendo una explicación aunque la perdiera definitivamente por ello. De súbito aquella misma noche fue ella la que organizó el escándalo y la que pidió explicación. Levantó un huracán como nunca he vuelto a ver en los largos años de mi vida y todo con las mismas armas que yo estaba dispuesto a utilizar y con la acusación de que yo pensaba más en su marido que en ella misma. Cuando me dijo esto en aquel gabinete que yo conocía también con paredes pintadas de color azul claro con flores con suaves cojines de seda por doquier un ramo de lilas y la luz tamizada por una gran planta roja no hallé contestación alguna. Sabía que ella tenía toda la razón. Conocería su nombre si te lo dijera porque todavía se habla de él aunque hace muchos años que murió. o lo encontrarías fácilmente en los anales de la época ya que era el ídolo de nuestra generación. Una vez oí a dos hombres que hablaban sobre su madre que había sido una de las bellezas de la restauración y decían que llevaba con tanta soltura y tonaire sus famosas joyas como otras señoras hacen guirnaldas de flores. Sí, dijo el otro y además las regalaba al final como si fueran flores. Desde entonces dediqué muchas horas a contemplar aquellos edificios del siglo XVII que me parecían inapropiados para que los habitasen seres humanos. Tenía una confianza plena en la vida independiente de los éxitos y de las victorias por los que nosotros la envidiábamos como si supiera que podía desplegar si las necesitaba fuerzas mayores para nosotros desconocidas. Todo esto me dio mucho que pensar sobre el destino del hombre cuando muchos años más tarde en el borde final de su trágico destino contestaba a las personas amigas que acudían a él suplicándole e implorándole en nombre de Dios con este adagio de Soflocles mujer me estás angustiando demasiado ¿no sabes que yo he dejado de ser un deudor de los dioses? Ya he dicho que mis sentimientos hacia aquella mujer a quien adoraba estaban realmente injustificados si hubiera estado el esposo el día que me encontré con ella o si le hubiera conocido a él antes no creo que hubiera pensado ni en sueños enamorarme de su mujer el amor de ella para con él y sus rabiosos celos eran de naturaleza extraña me di cuenta de que ella estaba enamorada de su esposo desde el primer momento en que le oí hablar de él probablemente me había dado cuenta de esto mucho tiempo antes estaba enormemente celosa sufría sollozaba y parecía dispuesta a matar si fuese preciso para conseguir su objetivo una lucha terrible se libraba en ella pero una lucha singular que no era de posesión sino de comprensión estaba celosa de él como si ella fuese un joven y le envidiara por sus constantes triunfos yo pienso que ella en su interior se imaginaba solas con él en un mundo que menospreciaba cuando cabalgaba cuando se rodeaba de admiradores tenía siempre su pensamiento en él en cuanto al resto de nosotros solo existíamos en tanto que pertenecíamos a ella o a él tomaba sus amantes con el propósito de juntar más conquistas que el hombre de quien estaba enamorada yo no sé naturalmente cuáles fueron los motivos porque se creó ese estado de cosas en el matrimonio más tarde traté de creer que el origen estaba en un deseo de venganza por parte de ella por algún desastre o mala jugada que recibiera de él anteriormente lo que no dudo es que esto constituía una especie de pasión desenfrenada que dominaba en ella sobre todas las cosas ahora te darás cuenta de que todo esto tenía lugar en aquellos días que nosotros llamábamos era de la emancipación de la mujer muchas cosas extrañas ocurrieron entonces yo no creo que en aquel tiempo este movimiento calara muy hondo en la sociedad lo único que puedo asegurar es que las mujeres jóvenes de más inteligencia sagaces e ingeniosas salían del claro oscuro de miles de años brillando al sol con el deseo de probar sus alas hasta creo que algunas de estas mujeres emancipadas pusieron sobre sí la armadura y el halo de Santa Juana de Arco que era a su vez una virgen emancipada y se convirtieron en ángeles blancos pero la mayoría de las mujeres jóvenes cuando se veían libres frente a la vida iban derechas a la que la re por mi parte la respeto y considero aunque creo que no podría llamar a ninguna mujer que no haya montado en la escoba de bruja en una o en otra época siempre he considerado injusto para la mujer que nunca haya estado sola en el mundo Adán tuvo un tiempo corto y largo en el que pudo pasear libremente por una tierra pacífica fértil entre los animales en plena posesión y dominio de lo creado por Dios la mayoría de los hombres no en ya con el recuerdo de aquel periodo de nuestro primer padre en cambio Eva la pobre Eva se encontró con que Adán ya vivía en el paraíso terrenal y desde el primer momento tuvo que someterse a la voluntad del varón las mujeres ancianas de aquellos días asiduas de la iglesia y de su casa decían que esa emancipación estaba trastornando las cabezas de las muchachas probablemente hubiera más jóvenes señoras cabalgando al igual que la mía de espaldas a la crítica de las gentes por el aire andaba una teoría de la que se hicieron eco la mayoría de aquellas jóvenes se decía que los celos de los amantes se habían convertido en una cuestión insoportable y que ninguna mujer debería dejarse poseer más que por el demonio se sentían orgullosas de que su camino hacia el demonio fueran siempre según el doctor Fausto cien pasos delante del hombre pero los celos eran una cosa noble contienda de esta forma se encontraban no sólo antiguas brujas de Macbeth sino también jóvenes señoras con rostros perfumados sin embargo yo creo que las cosas han cambiado actualmente y que hoy en día que los varones están totalmente emancipados se pueden encontrar al joven amante sobre el matorral siguiendo las huellas de la sombra de la bruja a lo largo del campo y preparando con menos imaginación que entonces el brebaje mortal para su señora la parte que me fue concedida en la historia de la joven bruja emancipada no era en sí halagadora todavía creo que estaba loca por mí probablemente con la clase de pasión que una niña tiene por su muñeca favorita yo era realmente la figura central de nuestro drama si ella hubiera sido Otelo sería yo no su marido quien debería hacer el papel de desdémona y hasta luego imaginar sus suspiros oh qué lástima qué lástima ya hago aún más sé que me daría un beso y luego otro hasta terminar junto en la escena no me mataría sin un motivo de justicia o venganza pero también sé que haría todo lo posible por hacerme desaparecer en el momento que llegara a ella la más insignificante sospecha de que me iba a perder ante esto haría lo imposible su actitud me recuerda la manera de proceder de un determinado general que voló una fortaleza que no podía sostener por más tiempo antes que ver las manos de su enemigo fue al final de una entrevista cuando intentó envenenarme siempre he creído que esto iba contra el programa y que lo que ella quería era decirme cuánto pasaba en mí y cuánto hubiera yo ingerido el veneno pero fue incapaz de contener sus nervios parecía impropio como puedes comprender tomar café en los momentos más acalorados de nuestro diálogo la forma con que insistió y su súbito silencio cuando acercaba la copa mis labios la descubrió por completo aún puedo recordar aunque no hiciese más que tocarlo ligerísimamente con los labios el gusto el gusto mortal del opio si hubiera ingerido aquella bebida no hubiera habido para mí salvación posible dejé caer la copa y la miré fijamente por unos instantes mientras por sus ademanes parecía querer lanzarse contra mí luego estuvimos inmóviles unos minutos y los dos comprendimos que todo estaba perdido cuando pasaron unos segundos ella comenzó a sollozar haciendo extraños movimientos con manos y boca súbitamente vi que se había transformado en una anciana por mi parte me encontraba incapaz de emitir ni un solo sonido y creo que salí de aquella casa tan pronto como recobré fuerzas para moverme el aire la lluvia y la calle misma me saludaron como antiguo amigo olvidado fiel y leal aunque en los momentos de mayor apuro y necesidad me senté en un banco de la avenida con todo el edificio de mi orgullo y de mi felicidad derrumbado alrededor de mí enfermo de muerte con horror y humillación cuando esta muchacha de la que te he hablado vino hacia donde yo estaba ahora pienso que tal vez estuve sentado allí durante algún tiempo y que ya había estado también algún tiempo observándome y tomando valor y decisión para acercarse probablemente se compadeció de mí pensando que debía de estar borracho ya que las personas sensatas no permanecen sentadas al descubierto bajo la lluvia tal vez también le animara pensar que yo era aproximadamente de su misma edad no oí lo que me decía no me hallaba en condiciones de entrar en conversación con una muchacha de la calle pienso que debió ser un natural instinto de conservación lo que me indujo a dirigirle una mirada y a escucharla tenía necesariamente que desembarazarme de mis propios pensamientos y cualquier ser humano sería bienvenido para ayudarme a realizar mis propósitos pero al mismo tiempo había en aquella muchacha algo extraordinariamente gracioso y expresivo que podía haber atraído mi atención permanecía firme bajo la lluvia exageradamente pintada con los ojos radiantes como estrellas muy erguida e inmóvil sobre sus piernas cuando puse mi vista en sus ojos me sonrió con una sonrisa abierta era muy joven con una mano sostenía su vestido ya que en aquellos días las señoras usaban en la calle vestidos de larga cola su cabeza estaba tocada con un sombrero negro de plumas de avestruz que caían melancólicamente y oscurecían su frente y sus ojos la curva firme y gentil de su barbilla y su cuello joven y redondo brillaban a la luz de una lámpara de gas me parecía verla todavía en aquella postura lo que más me impresionó fue que parecía extrañamente conmovida y afectada por la situación creí ver en ella una persona que terminaba de salir también de una gran aventura y guardaba un secreto creo que al mirarla comencé a reír con risa amarga y salvaje y que esta actitud mía la reanimó se acercó más a mí entonces busqué en mis bolsillos algunas monedas para entregárselas pero no llevaba o no encontré ninguna me levanté y comencé a caminar ella a mi lado recuerdo que sentía cierta satisfacción en tenerla conmigo ya que no quería encontrarme solo por esta razón conseguí gustoso que me acompañara le pregunté cuál era su nombre y ella me contestó que se llamaba Natalie por aquella época yo estaba empleado en la legación y vivía en un apartamento de la plaza de San Francisco por lo que no tendríamos que andar mucho yo lo tenía todo dispuesto para regresar tarde en aquellos días acostumbraba cenar en frío al propio tiempo dejaba el fuego encendido para que la habitación estuviera cálida y acogedora a mi regreso cuando entramos en el apartamento lo encontramos iluminado y templado junto al fuego estaba preparada la mesa para mí había una botella de champán en hielo tenía por costumbre dejarla para beber cuando regresaba la joven miró la habitación con rostro satisfecho a la luz de la lámpara que lucía en la estancia pude ver cómo era realmente tenía suaves rizos y ojos azules su cara era redonda con ancha frente se veía bonita y graciosa recuerdo que me produjo la misma sensación que produce un manojo de rosas encontrado en una cuneta si hubiera estado yo en equilibrio supongo que habría intentado obtener de ella alguna explicación sobre el misterio que parecían cerrar pero en aquellas circunstancias nada de eso se me ocurrió la verdad es que los dos debíamos haber pasado por circunstancias similares tales que sería muy difícil que se repitiesen los dos excitados y preocupados nos encontrábamos con simpatía especial e íntima en parte aturdido y en parte impresionado la tomé egoístamente sin pensar de dónde venía ni a dónde podría ir cuando desapareciera como si fuese un regalo que el destino me enviaba en aquel momento en que yo no podía estar solo parecía un espíritu salvaje ajeno a París que podía concederme favores inesperados y había llegado a mí en el crítico momento nada puedo decir de lo que ella pensaba o sintiera ahora que pienso en ello como en una cosa muy lejana debería decir que simbolizaba para ella alguna rosa que apenas debía existir como individuo consideré una felicidad y una suerte que ella fuera joven y amable esto me ha hecho reír después que pasaron aquellas horas tristes y misteriosas quité su sombrero levanté su rostro y la besé fue entonces cuando me di cuenta de lo mojada que estaba tenía que haber estado muchas horas caminando por las calles bajo la lluvia abrí la botella de champán llené un vaso y se lo ofrecí ella lo cogió y se mantuvo de pie durante el fuego sus rizos mojados le caían sobre la frente con sus mejillas encarnadas y sus ojos brillantes parecía un niño que terminara de despertarse de un largo sueño bebió medio vaso muy despacio con los ojos fijos en mi cara y como si este medio vaso de champán le hubiera inducido a no soportar más tiempo el silencio comenzó a cantar con voz dulce casi sin mover los labios eran las primeras estrofas de una canción un vals que por aquel entonces estaba de moda en todos los cafés cantantes y salas de conciertos interrumpió la canción vació su vaso y me lo devolvió con estas palabras a voz de Santé su voz era tan agradable y tan bien timbraba que parecía el canto de un pajarillo en el bosque por otra parte la música era entonces para mí lo que más directamente podía llegarme al corazón su canción hizo que creciera en mí la idea de que por algo especial y sobrenatural me había sido enviada aquella compañía llené de nuevo su vaso rodeé con mi mano su cuello blanco y rocé sus bucles húmedos cómo te has mojado tanto Natalí dije como si fuera yo su abuela debes quitarte la ropa y calentarte cuando dije estas últimas palabras mi voz cambió de nuevo comencé a reír ella fijó en mí sus ojos brillantes como estrellas comenzó a desabotonarse la capa dejándola caer al suelo bajo esta capa de encaje negro descolorida en sus bordes llevaba una túnica negra de seda ajustada al busto y a la cintura plegada con flecos y volantes fruncidos tal como la tama solían usar en aquella época los brisados brillaban a la luz del fuego comencé a desvestirla como hubiera desvestido una muñeca muy despacio torpemente el anciano varón von Brackel hizo una pausa creo que debería haberte explicado dijo esta historia de forma que la comprendas rectamente en aquella época desvestir a una mujer era una cosa muy diferente de lo que hoy en día significa cuáles son las ropas que usan vuestras flamantes damas de hoy usan la menos ropa posible estas damas viven esclavas de su cuerpo su único propósito es descubrir y dar a conocer su cuerpo pero en aquellos días el cuerpo de una mujer era un secreto que sus ropas cuidaban muy bien de velar paseábamos por las calles durante el mal tiempo con el soplo objeto de echar una mirada a algún tobillo ahora la vista de un tobillo es para vosotros jóvenes de hoy tan familiar y corriente como eran los pies de las copas de vino en mis tiempos las ropas de entonces tenían manera de ser personalidad y distinción propias con serenidad difícil de adivinar cumplían a las mil maravillas su cometido transformaban el cuerpo que cubrían y creaban una silueta tan distante de la realidad que convertían la belleza de una mujer en un misterio cuya penetración y conocimiento constituía un privilegio los corsés largos y estrechos las ballenas las faldas y las enaguas los tontillos y los paños todo aquel conglomerado de ropa bajo el que las mujeres de mi época estaban encerradas tendrían a una sola cosa el disfraz naturalmente no iban como las mujeres de vuestros días cuya ropa que apenas ocupa espacio casi ni le roza el cuerpo fuera de aquella espuma de colas plisados encajes y flecos que flameaban y se ondulaban secundum actem a cada movimiento de su portadora la cintura crecía y se maduraba como cáliz de una flor soportando al busto alto y redondo como una rosa aprisionado en las ballenas imagínate ahora la vida que tendrían que soportar aquellas criaturas metidas en los estrechos corsés en los vestidos ampulosos que llevaban dondequiera que paseaban o se sentaban sin pensar ni soñar nunca que podrían vestirse de otra manera compara la vida de tus jóvenes amigas las mujeres de tu época cuyas ropas apenas las tocan entonces una mujer era una obra de arte el resultado de siglos de civilización y se hablaba de ella y de su figura con la misma admiración que despierta la obra de un artista profesional bajo todo esto la Eva eterna respiraba y vivía revelación constante cada vez que salía de su disfraz con la cintura marcada delicadamente por el corsé como una guirnalda de pétalos rosados para la juventud de hoy que se ríe de las ideas como de los tontillos del siglo XVII y que dirá que a pesar de todos los artificios que daba poco margen para el misterio yo me permitiría decirles que quizá no sepan lo que significa la palabra misterio nada es misterioso sino simboliza algo el pan y el vino consagrados tienen antes que ser amasados y embotellados las mujeres de aquellos días eran más que una serie de individuos simbolizaban o representaban a la mujer con mayúscula comprendo que esa palabra en ese sentido ha desaparecido ya de nuestro lenguaje cuando hablamos ahora de mujer por muy cínicamente que queramos pensar hablamos de mujeres y ahí radica toda la diferencia no recuerda la discusión tan traída y llevada entre los estudiantes de la edad media sobre quién fue primero el perro o la idea del perro para ti que has estudiado estadística en los actuales centros de enseñanza supongo que no hay duda en esta cuestión es justo decir que tu mundo parece que se hubiera hecho experimentalmente pero para nosotros hasta las ideas del anciano mister Darwin eran nuevas y extrañas teníamos nuestras ideas propias sobre cuestiones tales como las sinfonías y los ceremoniales de la corte y fuimos educados en unos sentimientos fuertes y bien fundados sobre la distinción entre el nacimiento legítimo e ilegítimo teníamos fe en nuestros destinos y en nuestros propósitos la idea de mujer de el eterno femenino sobre la que tú mismo no podrás negarme que existe cierto misterio fue creada desde un principio para nosotros además nuestras mujeres supieron cumplir bien con su misión de representar merecidamente esta idea de la mujer de la misma forma creo que el perro fue creado para dejar representada cumplidamente la idea del creador podemos seguir el desenvolvimiento de esta idea en una niña que va creciendo y desarrollándose gradualmente de acuerdo con las leyes de la naturaleza más tarde es presentada en sociedad y finalmente queda hecha una mujer lentamente el centro de gravedad de su ser es desviado de la individualidad al símbolo entonces es cuando nos encontramos con ese orgullo y modestia característico de la persona que representa grandes poderes orgullo y modestia que podemos hallar también en un artista verdadero y consumado en realidad la altanería y el orgullo de una mujer joven y bonita o la prestancia de una señora anciana existían innatos en su ser íntimo sin tener nada que ver con ninguna vanidad personal ni con ninguna estimación particular de cualquier clase que sea como por ejemplo el orgullo de Miguel Ángel don Juan hubiera sido absuelto por un tribunal compuesto por mujeres de mi época la gran fe que tenía en la idea de mujer hubiera borrado con creces todos los demás delitos de que hubiera sido acusado también habrían estado de acuerdo con los grandes maestros de Oxford al condensar a condenar a Chile como ateo la multitud que hay en las afueras del templo no es muy interesante el verdadero interés está con el sacerdote que oficia dentro no sé si recuerdas el cuento de la muchacha que salvó el barco amotinado sentándose sobre el barril de pólvora con su artocha encerdida amenazando con poner fuego al barril sabiendo que estaba vacío esta me ha parecido a mí una imagen apropiada de la mujer de mi tiempo su misión era mantener al mundo en orden y en paz ellas conservaban convenientemente el equilibrio y la estabilidad necesarias sentándose sobre el misterio de la vida a pesar de que sabían que no había misterio alguno también he oído hablar a los jóvenes de esta generación de que las mujeres de los tiempos antiguos no tenían sentido alguno del humor sólo con pensar en la mujer sentada sobre el barril con los ojos abatidos he pensado si el humor varonil y el arrojo y valentía de los hombres de nuestros días no resulta insípido y sin gracia comparado con el suyo se me ocurre decirte otra cosa que estaríamos dentro de la razón y de la justicia mostrando agradecimiento y admiración rendida y devota hacia aquellas mujeres si rindiéramos vasallaje y afecto por ella superior que el que rendimos y tributamos a las mujeres de la época actual espero que no te importará que un anciano se entretenga y deleite con el recuerdo de las escenas de una edad que ya pasó creo que si tú te adentraras de lleno en las historias de aquella época que yo considero dorada pasarías momentos agradabilísimos e inolvidables sería como el que se detiene a contemplar un museo en el que se conservan las grandes obras de los mejores artistas al tiempo y a los años me los imagino vitrinas de un inmenso museo donde las ilusiones de los días pasados se han ido disecando prendidas con alfileres con ilusiones que aunque muertas no huelen a podrido ten en cuenta y no lo olvides nunca que matar una ilusión es como matar a un niño pequeño no lo olvides tal vez te rías de lo que estoy diciendo pero no importa el anciano caballero resumió entonces su historia en los siguientes términos cuando desnudé aquella muchacha y las ropas que tan severamente la cubrían y la disimulaban cayeron delante del fuego de mi apartamento entonces hijo mío vi que todo estaba vestido y adornado al estilo misterioso de la época la misma lámpara que iluminaba la habitación estaba rodeada y sostenida con lazos de seda los sillones tenían largas francas también de seda todo en la estancia era una estampa clara de la época cuando contemplé el busto de la joven me pareció ver ante mí la obra mejor acabada de cuanto mis ojos habían tenido el privilegio de conocer sé que debe haber algo amable en las pequeñas imperfecciones del bello sexo la figura de esta joven era patética entrañable por razón de su perfección su busto brillaba con la luz suavizado delicadamente como de mármol una línea recta subía desde los tobillos hasta el cuello como el tronco derecho lleno de vida y de savia de un árbol joven el mismo distintivo de delicadeza se observaba en la garganta del pie como en la curva de su barbilla el mismo en la mirada apacible de sus ojos penetrantes como en las líneas delicadas y fuertes al mismo tiempo de sus hombros y sus puñecas el calor de la lumbre la hizo suspirar con agrado manifiesto reía suavemente como un niño que abandona el umbral de la escuela para pasar unos días de vacaciones seguía de pie ante el fuego sus rizos mojados caían desordenadamente sobre su frente sin hacer ella el menor movimiento para echarlos atrás sus mejillas parecían ahora más las de una muñeca creo que en aquellos momentos toda mi alma estaba en mis ojos realmente me habían encontrado hacía tan poco tiempo en situación desagradable que no quería por ningún concepto volver de nuevo a la misma en alguna parte de mi ser se agazapaba un miedo funesto y busqué refugio dentro de la fantasía como un niño apesumbrado lo buscaría en su libro de cuentos bebí una copa de champán y fijé mis ojos en la bella mujer no me sentía incrédulo siempre que el milagro esperado se operase en mí mismo no estaba sorprendido ante tan manifiesto favor de los dioses y creo que mi corazón rebosaba gratitud y reconocimiento hacia ellos después de todo consideré razonable que el gran poder del universo se manifestara de nuevo en mi favor y me enviara como ayuda y consuelo aquella delicada muchacha Natalí y yo nos dispusimos a cenar en la habitación templada y tranquila con la grande y bulliciosa ciudad bajo nosotros estaban caídas las cortinas ocultándonos la noche lluviosa éramos como dos lechuzas dentro de una torre arruinada en lo más espeso de la selva y nadie en el mundo sabía nada de nosotros apoyó un brazo sobre la mesa y descansó su cabeza sobre él creó que tenía hambre al ver la comida que tenía preparada caviar y carne de ave en frío comenzó a mirarme con alegría a sonreír a hablarme y a escuchar lo que yo le decía no recuerdo de qué hablamos sé que estuvimos muy cordiales y que yo le dije lo que no había dicho todavía nadie es decir cómo había estado a punto de ser envenenado momentos antes de encontrarme con ella también supongo que le hablaría de mi país le pediría que me escribiera o que fuera a visitarme alguna vez recuerdo que me contó una historia sobre un mono muy viejo que sabía hacer algunas monerías y pertenecía a un organillero armenio su dueño había muerto y el animal deseaba que alguien le dirigiera para realizar los ejercicios a que había sido enseñado pero nadie los conocía no podré olvidar que en el curso de su narración imitaba al mono de la forma más alegre e inspirada que uno puede imaginar recuerdo todavía la mayoría de sus movimientos a veces he pensado que la comprensión de algunas piezas de música de violín o de piano ha llegado a mí a través de la contemplación del contraste o de la armonía entre su mano delicada y larga y su barbilla redondeada cuando llevaba el vaso de champán a sus labios en ningún asunto amoroso si es que a este puedo llamarlo así he tenido una sensación tan grande y firme de seguridad y libertad en mi última aventura pasada estuve todo el tiempo preocupado por hallar lo que pensarían de mí y sobre el papel que yo estaría desempeñando a los ojos del mundo pero tal estas obras no penetraron aquella noche en nuestra pequeña habitación yo creo que esta sensación de seguridad y de libertad solo existe entre los matrimonios felices me extraña que esta comprensión mutua pueda ser en el matrimonio realmente armoniosa a lo largo de todos los días pero esto es otra cuestión una cosa al menos había de común entre los dos aunque no nos diéramos cuenta perfecta de ella el mundo del exterior era malo y terrible la vida me había mirado con ojos duros y a ella le había tratado de la misma manera pero aquella habitación ni aquella noche eran nuestras de los dos únicamente el vino nos ayudó yo no había bebido mucho pero me sentía alegre el champán es una bebida amable para las noches de lluvia recuerdo que un anciano danés me dijo en cierta ocasión que había muchas maneras de buscar la verdad y una de ellas era el vino de vergoña pero la gente joven que ha visto al diablo cara a cara precisa la ayuda de una mano más fuerte tenía yo una guitarra en el sofá Natalí la cogió después que terminamos de cenar se estremeció ligeramente al primer sonido hacía algún tiempo que yo no cogía el instrumento bien por falta de ambiente propicio o bien no me había acordado la guitarra estaba desentonada Natalí pacientemente cruzó las rodillas y comenzó a entonarla luego cantó para mí dos breves canciones en la habitación tranquila y sin ruidos aquella voz suave aunque un poco ronca sonaba clara como una campanilla cantó en primer lugar una canción de tono alegre y ritmo movido luego estuvo recordando durante unos momentos después cantó una canción sentimental en un idioma que yo desconocía tenía un gran sentido de la música toda la personalidad que se adinaba en su figura se manifestó también en su voz su leve timbre metálico y la destreza y facilidad de la interpretación se correspondían con sus ojos y sus piernas su voz subía y bajaba en intensidad según lo exigía la canción luego hizo la misma inclinación que hacía Micha Elma cuando saludaba desde el escenario todo el equilibrio y serenidad que había conservado mientras la miraba desaparecieron súbitamente al oír su voz las palabras que no entendía me parecieron más significativas que las que había comprendido me senté en otra silla frente a ella recuerdo el silencio que se produjo cuando terminó la canción recuerdo también que después me acerqué más me miraba con una luz tan clara tan severa tan salvaje que sus ojos me recordaron los del halcón cuando se le quita la captura cogí sus manos entre las mías y su rostro cambió y se iluminó con nobleza desde el principio había visto en ella algo heroico la heroicidad consistía a mi entender en haberme seguido a conciencia de mi estado de locura y desesperación en que me encontraba pero se ha dicho que me di cuenta de que era tan cándida y amable como sugerían sus cualidades externas existe una teoría que defiende que un hombre demasiado joven debe dirigir sus flechas amorosas hacia una mujer experimentada pero no creo en esa teoría una hora o dos más tarde me desperté con la sensación de que algo no iba bien que algo corría peligro suele acontecer que después de la fiebre amorosa acude a nuestro pensamiento el futuro con sus trágicas consecuencias y como cuando un morenpleinbombor de seis malheures pases abandonamos la felicidad presente ante la desventura que vemos avicinarse no era solamente la cuestión era desconfianza en el futuro como si oyera esta reflexión tengo que pagar esto pero con qué voy a pagar me pareció que lo que más me preocupaba era el temor de que se marchara una vez más se incorporó e hizo demanda de despedirse y una vez más conseguía hacerla sentar de nuevo tengo que marcharme me dijo la lámpara aún estaba ardiendo y el fuego seguía humeando parecía natural que se separara de mí por la misma razón misteriosa que la había traído a mi presencia esperaba que me dijera dónde iba a dirigirse yo estaba silencioso perplejo sin saber qué debía hacer más en consonancia con las delicadas circunstancias se envolvió en su disfraz negro y se dispuso a alejarse de mi presencia se puso su sombrero y la vi ante mí inmóvil de la misma manera que cuando se me acercó por primera vez en la avenida bajo la lluvia dio unos pasos hacia el sillón donde yo estaba sentado y me habló con serenidad ¿me darás veinte francos? como no contesté repitió la pregunta Mary me dijo que me daría veinte francos no hablé la miré fijamente y sus ojos claros se encontraron con los míos una gran claridad me iluminó como si todas las ilusiones se hubieran desvanecido y la realidad manifestado triste y desolada como una casa tras el incendio devastador no hubo ya lugar para ninguna palabra superflua fue este el primer momento creo desde que me encontré con ella unas horas pasantes en que la vi como un ser humano no como un regalo para mí pero era ya demasiado tarde los dos habíamos pasado un rato divertido comprendí que se me había hecho objeto de una burra extraña y había caído en la trampa era demasiado tarde para mantener el espíritu del juego hasta el final su propia demanda encajaba dentro del ambiente de la noche la historia nos cuenta que el gym pedía por la construcción de un palacio para 400 esclavas blancas sólo una lámpara vieja de cobre y que la hechicera de la selva que hizo desaparecer tres ciudades creó para el hijo del leñador un ejército de soldados no pedía a cambio sino el corazón de una liebre la muchacha me pidió que le pagara de la misma manera que el gym o que la hechicera del bosque y si yo le daba 20 francos tal vez quedara a salvo dentro del círculo mágico de su libertad era yo quien estaba fuera de situación cuando permanecía sentado en silencio como atormentado por el peso de la vida real sabía muy bien que estaba en la obligación de contestar o de lo contrario dentro de breves segundos pesaría sobre ella el peso que me abrumaba más tarde pensé que tal vez hubiera algún medio que me permitiera no perderla para siempre entonces pensé que debería haberle entregado los 20 francos diciéndole y si necesitas otros 20 vuelve mañana por la noche si me hubiera resultado menos amable y menos simpática si no hubiera sido tan joven y tan cándida tal vez lo hubiera hecho pero la presencia de esta muchacha había despertado durante las pocas horas que estuvimos juntos toda la caballerosidad y la hidalguía que había dentro de mi persona y la caballerosidad y la hidalguía significan amor si yo hubiera estado tan limpio de corazón como ella lo estaba tal vez lo hubiera pensado pero me veía forzado a seguir apegado a la realidad horrible y destructora de este mundo como fuera lo más razonable y natural que podía ser saqué los 20 francos y se los entregué a la muchacha antes de marcharse hice una cosa que nunca he olvidado con el billete en la mano izquierda se acercó a mí no me besó ni tomó mi mano para decirme adiós con tres dedos levantó suavemente mi barbilla y me dirigió una mirada de ánimo y consuelo hizo el mismo gesto que una hermana hubiera hecho con un hermano para despedirse de él a continuación se separó de mí en los días siguientes no los primeros días sino más tarde traté de construir alguna teoría alguna explicación de mi aventura ocurría esto poco tiempo después de la caída del segundo imperio la atmósfera olía a catástrofe se había hundido un mundo la propia emperatriz a quien en una visita que hice a París cuando era un niño tuvo el honor de ver como una deidad femenina había desaparecido por la noche en una carroza acompañada de su dentista sintiéndose desgraciada por la falta de un pañuelo los miembros de su corte estaban apiñados en posadas de Bruselas y de Londres mientras que sus palacios servían de establos para los caballos prusianos había seguido la comune y en París continuaban las carnicerías perpetradas por el ejército de Versalles durante aquellos meses de desastres estaba tambaleando todo el mundo era también la época del nihilismo en Rusia los revolucionarios lo habían perdido todo y huían hacia el exilio pensé en ellos por la pequeña canción que me cantó Natalí y de la que no pude entender la letra sin saber qué podía haberle acontecido pensé que tenía que ser una catástrofe de naturaleza violenta creo que ella había descendido con velocidad vertiginosa o que conocía mucho sobre la resignación y la reconciliación con el destino también pensé que tenía que estar ligada a alguien porque de haber estado sola tal vez las cosas se habrían presentado de otra manera quizá quien la tenía a su cuidado no podía sostenerla por más tiempo tal vez tuviera su cargo niños menores algún hermano alguna hermana pero cierto era que había vivido en un mundo de bellezas donde había aprendido a cantar a moverse a sonreír de la forma que cantaba se movía y sonreía un mundo donde había sido amada era cierto que había descendido vertiginosamente de aquel mundo fantástico a ese otro mundo donde la belleza y la gracia nada cuentan donde la realidad de la vida ha de afrontarse cara a cara y lleva directamente a la ruina a la desolación y al hambre y en el último perdaño de esa escalera apareció Mary como una amiga cualquiera que fueran sus antecedentes quien dentro de su conocimiento del mundo le había dado consejos y le había prestado vestidos infundiendo en su espíritu aliento y valor para proseguir adelante pensé mucho y durante mucho tiempo sobre esto tan pronto como se separó de mí me encontré muy solo en aquellos minutos que siguieron a su salida tuve una sensación de asfixia la misma de una persona que ha sido enterrada viva quise salir a la calle inmediatamente pero no estaba vestido para ello cuando me puse la ropa de calle ya era tarde paseé durante largo tiempo en el curso de aquella madrugada llegué al banco mismo en el que estuve sentado cuando me habló por primera vez luego llegué al hotel de mi antiguo amante pensé qué cosa tan extraña es un joven que va de un lado para otro en la misma noche guiado por la pasión y por la pérdida de dos mujeres vinieron a mi mente las palabras de mercurio a romeo sobre el particular y como si hubiera hallado en ellas una brillante caricatura de mí mismo y de todos los hombres jóvenes me reí cuando comenzó a apuntar el día volví a mi habitación allí estaban la lámpara ardiendo y la mesa con la cena este estado de ánimo duró algún tiempo al principio vivía con el pensamiento de volver a la misma hora al lugar donde la encontré por primera vez pensaba que ella volvería de nuevo esta idea mantuvo en mi viva la esperanza pero esta comenzó a desvanecerse lentamente hasta que desapareció por completo intenté varios recursos para hacer soportable la vida una noche fui a la ópera porque había oído a otros que también pensaban ir se iba a representar Orfeo recuerdas la partitura en que implora de las sombras del infierno que le sea entregada a Eurídice allí estaba yo con mi corbata blanca junto a gente alegre que sonreía y hablaba entre sí algunos me miraban y hacían inclinaciones de cabeza se dice que los bandidos que en tiempo antiguo frecuentaban los bosques de Dinamarca que tenían la costumbre de poner un hilo cruzando el camino con una campanilla atada los carruajes al pasar tendría necesariamente que tocar el hilo y hacer sonar la campanilla despertando a los ladrones yo sé que he tocado un hilo y la campanilla ha sonado en algún sitio yo fui el que pregunté ¿qué tengo que pagar por esto? y la diosa contestó veinte francos con ella no se puede regatear de todo esto hace ya mucho tiempo las euménides son si me permite la comparación como las pulgas a que yo tenía tanto miedo y repugnancia cuando era niño les gusta la sangre joven pero luego los abandonan vendí un trozo de terreno a un vecino y cuando lo vi de nuevo había talado los árboles ¿dónde estaban ahora las sombras los senderos ocultos y los caminos claros? ¿nunca la volvió a ver? no contestó secamente y después de unos instantes prosiguió pero tengo una historia fantástica que contar quince años más tarde pasé por París en viaje hacia Roma me detuve allí algunos días para ver la exposición y la torre Eiffel recién terminada una tarde fui a ver a un amigo pintor en los principios de su carrera había sido extravagante e impetuoso pero más tarde cambió completamente y se dedicó a estudiar anatomía con celo y entusiasmo siguiendo el ejemplo de Leonardo nuestra entrevista se prolongó hasta bien entrada la noche y después que charlamos y discutimos sobre la pintura y sobre el arte en general me dijo que me enseñaría la cosa más bonita que tenía en su estudio es una calavera que estoy dibujando era realmente la calavera de un una mujer joven la tuve en mis manos unos momentos cuando quise imaginar el ancho de las cejas la línea noble y clara de la barbilla y las ondas cavidades de los ojos de súbito me pareció familiar el hueso limpio brillaba la luz de la lámpara en aquellos segundos volví con la imaginación al apartamento de la plaza de francisco una noche de lluvia hacía quince años preguntó a su amigo algo sobre el origen de aquella calavera no contestó el anciano de qué hubiera servido fin